Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos cordiales, una excelente tarde a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos desde la cancha de la barriada 12 de octubre en la parroquia La Iberia para disfrutar de otro gran partido el día de hoy aquí a través de DW, Coagulo y tu canal. Saludos cordiales a todos. Se viene Yasmani frente a Borrego, un partido que lo veremos precisamente. Ahí están los protagonistas del encuentro, marco de público interesante. Lo vemos precisamente alrededor de todo este sector del barrio 12 de octubre en la parroquia La Iberia. A los muchachos, a las muchachadas que también nos acompañan y que disfrutan de estos videos siempre a través de DW, Coagulo y tu canal. Un gusto saludarlos. Ya los tríos están conformados. Los jugadores de Coagulo y Borrego estarán junto a Gustavo, que lo vemos ahí en la pantalla, y Clotario. Mientras tanto, Yasmani jugará con el mellizo del guabo y el pollo, los acompañantes de este partido. Bienvenidos a todos. DW, Coagulo y tu canal los saluda y les invito a compartir esta transmisión deportiva en nuestro canal en YouTube. Muy buenas noches, días o tardes en cualquier parte del mundo. Se viene DW, Coagulo y partido en marcha en instantes nada más. Los muchachos que están en juego también están en el video, aquí a través de DW, Coagulo y tu canal. Ahí está el pollo, saludos. También el mellizo del guabo, saludos. Bueno, los muchachos ya se vienen para la partida. ¿Volante o servidor? Volante, volante el mellizo. Así que, justo a Yasmani, los muchachos que también se ponen en este compromiso por las festividades del barrio 12 de octubre de la parroquia La Iberia. Disfrutamos de este partido. El Borrego como local frente a Yasmani. En DW, Coagulo y tu canal. Ya se viene el compromiso, ya se viene el encuentro. En marcha el juego. Arrancó el partido aquí en DW, Coagulo y tu canal. Borrego. Mellizo. Pasan, pasan. Sí, señor. Pasó la pelota. Viene Gustavo. Ahora Clotario. Mellizo. Pollo. Yasmani. Ahora la pasa. Gustavo. Raqueta. Tendrá que ponerla en la esquina. La saca bien el pollo. Muy baja la pelota. Se pasó la pelota. Y se marca el primero del partido. Uno por cero ganando Yasmani. Uno por cero Yasmani adelante. Bala. Mellizo cogiendo solo la pelota. Vamos a ver qué tan tanta destreza tiene. Qué tan movimiento tiene. Buen movimiento, buena técnica. El pollo. Pelota puesta. Primeros instantes del partido. Estamos en la parroquia La Iberia para disfrutar de este compromiso. Yasmany frente a el Borrego. Viene Borrego. Se levanta. Cortita. No llega. En marcha el bate con Gustavo. Allá en la esquina. Se alza. Pero pegó en la red. Bien. Al bate el pollo. Recibe Gustavo. Alza Clotavio. Ahora. En la esquina. Alza, alza, alza. Solo pasa. Pasa. Cortita. La toma. Dos manos. Ahora se eleva. Viene la pegada. Vendrá el punto. Vendrá el punto. Vendrá el punto. Mala pelota. Mala pelota. De fuerte Yasmani. Mala. En el bate. Bien. Bien el mellizo del guavo. Cortita el Borrego. Y se queda. Bien el mellizo sacando. Esforzándose también. Gustavo alza. Solo va a colocar. Ahora sí. Se levanta la pelota. Alza, alza, alza. Y ahí pasa recién. Punto. Este es el punto para el partido. Dos por cero. Ahí se hace la jugada. El pollo del bate. Bien. Buena batida del pollo que... Alza. Pasó. Sí pasó. Nada más. Otra balsada más. Salta. Le pide. Salta. 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 Pasó la pelota. Gustavo. Borrego. Solo coloque. Desde ahí llega bien. Dale. Dale. Le dicen. Para atrás la pelota. No. En este caso. Glotaria se la puso bien. Bien el mellizo. Ahora. En el coloque. Tendrá que volver a colocar. Con zurda. Llega el pollo. Alza. El mellizo al guavo. Ahora. En el gancho. La pelota en medio. Borrego. Cortita. La saca. La saca. La saca. Y no pasa la pelota. Borrego. Frente a Yasmani. En la cancha de Liberia. En el barrio. 12 de octubre. Bien. 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 Buen coloque. Con arbitraje de la hormiga. Disfrutamos este partido. Dos por cero. Si mal no recuerdo. Marcador. Dos por cero. Yasmani ganando. Dos por cero. Nos metemos al partido. Bate el pollo. Cortita. Se alza. Clotario. Almanazo. Viene. Llega con sur del pollo. Alza. Pasa. Una alzada más. Una alzada más para Yasmani. Una alzada más. Pero no. Así no. Se le pasa la pelota. Clotario. Mala. 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 Mala pelota. Bueno. Se alza pasando las pelotas al pollo. Tres por cero. Bien. Borrego el bate. Lo recibe. Ahora le alza el pollo. Viene al coloque. La templada. Saca bien. Gustavo. La tendrá que pasar. Tres por cero. Tres por cero. Para adelante. Juega. Ahora. Fuera. Pero al coloque. Borrego. Se levanta. Cuando viene al coloque. La pone. La pone. La pone. La pone. El borrego. Marqueador. Uno por tres. Borrego. Mala. Mala pelota. Ya. Echa la jugada. Clotario. Gancho. En la cancha de cemento de la Iberia. Se juega este partido. Gancho. Pasa. Pasa. Bien el mellizo. Ahora. Levanta. Otro gancho más. La saca. Gustavo. Pasará. 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 Pasa. Ahora. El mellizo tiene que alzar. Muy baja. Pero. Para empujarla. No vale. Dice la hormiga. No vale. No vale. No vale. No vale. Fuego marcha. La gente está todavía con. Con el calor de la fiesta. Ahora. Voy afuera. Pero. Gustavo. Se sacrifica. Y la pelota no la saca bien. Ahora viene Clotario. Levanta. Alba pegada. Contra la red. Contra la red. Gustavo. A la raya. Bien. Alza. Eleva. 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 Y gancho. Clotario. Hacia atrás. Gustavo. Bien. Bien el gancho. Clotario. Gustavo. 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 Buena pelota. Bien. Buena pelota. Buena pelota. Gustavo, Plotario, gancho, no saca el pollo, se pasó la pelota, el bate lo esforzó, llega viene el mellizo, en el gancho, lo saca Borrego, Borrego al medio, pollo, jalsa, pelota, poderla recibir de este lado, en este gancho no saca, bate 3 recibe 4, uy, bien tranquilo, dale dale , nomas, dale, 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 buen bate el pollo, salsa Bien Salsa Contra el cuerpo El borrego le pasó la pelota a Clotario El pollo que no se la pase Dice En el gancho, la pelota Pasó Ahora le pide que le alce No la alza bien Pero la pone Al bate pollo se nos fue del costado Recibe Gustavo Clotario La net, la net, la net Punto Con el arbitraje de la hormiga Disfrutamos de este partido Única bajada, pegada O chiquita El mellizo del guado Buena técnica Clotario no llega Pollo al bate Con su buen bate el pollo Gustavo lo mueve Clotario Levántate, levántate Le dice Salta, salta, salta No, otra pasada más Y él coloque la pelota adentro Alza el pollo Bien, Yasmany Poniéndole un costado Qué buen bate Llegó, llegó Valió Salsó Otra vez La caprichosa Qué belleza Qué buen juego Qué buenas sacadas Qué buen bate De parte del pollo Mejor estuvo Gustavo Con Clotario Pero En la sacada de Yasmany Fue espectacular Puso la pelota Otro bate más Gustavo recibiendo solo Ahora Clotario Viene la pegada Pegada, pegada No le sacan Bate 3 recibe 6 Este es el resultado Parcial del partido Borreco Frente A Yasmany Ahora Levanta la pelota Al pollo Buena pegada Bueno, luego De una serie De discusiones Le dio el cambio Le dio el cambio Precisamente Al borrego Reclamaban pasada Pero le dio el cambio La hormiga Para el borrego Ahora ya lo saco Nuevamente el cambio Yasmany Jugando bien El mellizo Del guavo Salsa No, 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 no Clotario El bate Recibe solo El mellizo Del guavo Corta Técnicamente Muy bien Cañón De parte De Yasmany Del pollo Alza Bien Se levanta Ahora le salta 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 Y bien Perota que solo pasará Bien el pollo Ahora No No la hizo valer Vamos a ver Si la pueden responder Otra vez No, 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 no Ahora Una más Viene el cañón Saca cambio Apoyo al bate Lo revisamos Al ángulo Clotario Se alza Se alza Se alza Se alza Se alza Se alza En el gancho Termina sacándola bien Cortita Cortita Regresando el buen juego El borrego Lo vemos precisamente Con la camisa de Spiderman Como le dicen A Spiderman Bien Se alza 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 No pasa el punto Mala pelota Bate Clotario Bien El mellizo del guapo Ahora sí Que partido Que vivimos Acá en la cancha De la Iberia Punto De bate Az Debate Debate ¿Quieres punto de bate? Sí Lo hizo precisamente El pollo Alba Mala Mala Cortita Se levanta Ahora Ahora Solo pasa 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 Ahora Vamos a ver Pega 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 Cortita Pollo 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 Pegada Pegada Pollo 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 Lo vemos Lo vemos Gustavo La raya Saca bien Ahora se levanta Y la pone La barreada 12 de octubre Está de fiesta En la parroquia La Iberia Y DW Coboli Te las lleva Te lleva Te lleva a disfrutar De este partido El borrego Frente a Yasmany Gustavo Albate Recibe bien Muy bien Alza Bajita Se da la vuelta La pelota Le quita la pelota En la mano 5-8 El marcador Bien Por lo menos Ya le empujó En la parte de atrás Que nos Están tapando Adelante 8-5 El marcador Con arbitraje De la hormiga Disfrutamos De este partido El pollo El bate Corta Gustavo Clotario Para atrás Muy bien Pollo balsa Quiero Yasmany Pegadota Si Ahora Gustavo Saca el cambio Bien Pollo El bate Ahora Pasa 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 Con el volante Clotario No 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 Le falta Un poquito Más 6-8 El marcador Mala La pelota Notario Gustavo Pelota Pasada Ahora Bien Salta Que salga El punto Que salga El punto Bien Pegada Yasmany Frente El borrego Punto Yasmany Ya Se hizo El 9 No No Qué caprichosa Esa Pelota Corta No No Saca Gustavo 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 Rotario La botolla Yasmany La botolla Yasmany Suavecita Para pegarle Para pegarle Para pegarle Para pegarle Clotario Junto al Borrego Y Gustavo Que es el que recibe El bate Se levanta Ahora, para el punto, 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 sí. Jasmani, punto. Bien. Toda la ventaja la tiene Jasmani. Ahora, se levanta y le vuelven a pasar la pelota. Muy bien. Plotario, eleva, pelota. Bola jugada, pero no complementada 100%. Arriba. Se alzó. Ahora, el borrego. Hacia adelante. Alza, alza, alza. Le pasan la pelota, qué pena. Ahora, Gustavo, también le pasan la pelota, pero no va, no, no, no pasó, no pasó. Pero, 10 al 6, ganando. Se prenden las luminarias, bonita luminaria. Creo que para la fiesta se hicieron estas luminarias funcionar. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito se ve. Cambio. Parece que estuviéramos en el día acá. Bonito se ve, ¿ah? Están las luminarias funcionando. Plotario, el bate. Disfrutamos de este partido acá en el barrio 12 de octubre, en la parroquia La Iberia. Sigue metiendo ganchos y ganchos en el medio. A veces se lo tapan, a veces no, como en estas. Jasmani, frente al borrego. Borrego. Gana Jasmani. Y lo vemos también acá, el mellizo del guabo, con el número 2. Buen bate. Ahora, será el borrado, será el borrado, será el borrado. Vamos, la pasa. Centro largo. Gustavo alza. Borrego se lo colocará. Desde ahí se lanza. Se levanta, sí. Sí, 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 sí. Borrados. Buen sacrificio en la pelota. Buena pelota, buena volada también de parte del mellizo. Pero la alzada, la técnica del pollo para alzar la pelota y ponerla simplemente para que la pelota colocada o el manotazo sea efectivo. Vamos a ver si se cierra el 15. Salzó, salzó. 15 cerrado. 15 cerrado. No, 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 no. Malo. Bala, Yasmani. Junto. Alza el pollo. Pegada y afuera. Alza. No, 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 no. Punto. Punto 8. Estoy bien. Seleva, Yasmani. Y bien al gancho. Hizo la jugada de Yasmani. Va dentro, dice. Se vive de este partido. Una jugada más. Buen bate. Buen bate del borrego que lo dificultó precisamente. La luz se está dificultando. Bien. Vamos a ver si se cierra con este. No, 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 no. Con este bate, decíamos. Plotaje saca bien. Gustavo. Para el punto. Hacia adelante. Alza bien. Pelota a la mano. Las luces se están dificultando un poco el manejo precisamente de los bates. Para unos perjudica. Para otros beneficia. Hay que sacarle provecho. Tomándose su aire. Borrados lo tiene Yasmani. Borrego al otro lado. Estamos en el barrio 12 de octubre de la parroquia La Iberia. Combate del pollo. Gustavo Clotario. Se levanta. Se pega. Hacia atrás. Llega, 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 llega. Llega. Pasa. Solo pasa. Lo complica. Ahora. Se le viene muy adelante. Acá. Vivimos este partido con una luminaria impresionante, pero que dificulta un poco a los jugadores. Combate del pollo. Vamos al cierre del primer 15. Vamos a ver si es verdad. Cortita. Clotario. Gustavo. Desde atrás. No le entendió el mellizo. No le entendió la jugada. Habían hecho una apuesta nada más. Les había salido la primera jugada y tenían opción para levantar o la segunda. Pero borrego el bate. Bien. ¿Se alza? Sí. A la esquina. Ahora para el punto. Para el punto. No. Eleva. 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 Le pega. Le pega. Sí, señor. Vigas, mani. Estamos en nuestro canal de W. Cuabolito. Canal en YouTube. Combate del pollo. Vamos a la acción. No complica nada, pero mueve un poquito. Vamos a la acción. Ahora. Se alza en el gancho. Hay que tener buena técnica. Cortita. Yasmany, el pollo, Yasmany para pegarle al cuerpo, le sale bien al borrego, colocar, pasa, 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 arriba la recibe Gustavo, no, 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 el quince está para Yasmany, si es que se aprovecha una pelotita más, borrados a nueve el marcador, recuperándose un poquito en lo anímico, el borrego, si hablamos de borrego hablamos de Liberia, si hablamos de borrego hablamos de que es local aquí en Liberia, en estas fiestas del 12 de octubre, que ha tenido precisamente su agasajo este, bueno, en lo normal, en lo que se puede, en la, en el, de, el sector, como se puede, con la, las garantías del caso, ¿no? Esperando que todos tengan muy buena salud y vida en cualquier parte del mundo, Plotario alzando, ahora, se alta, salta, 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 gancho y se acabó el quince, ganó Yasmany, quince ganado, y con esto se cerró el partido, ganó Yasmany, un quince, lo finalizaron acá en la cancha de Liberia, estamos cerrando precisamente nuestro, nuestra transmisión deportiva, con los muchachos acá en la Iberia, ganó Yasmany, medio quince, y por supuesto ya tendrán arreglándose premios y todo lo que corresponde, pero, en la apuesta correspondiente, vamos a ver si, si hay algún, algún detalle más, porque por acá está el mellizo, están todos los muchachos, vamos a ver, vamos a esperar un instante más, un instante más, para ver si continuamos, o se paralizan las acciones acá, en la cancha de DW Coavoli, tu canal, lo mejor del Epoavoli. Ahora sí, señores, finish del partido, final del partido, se acabó, terminó, acá, en la cancha del 12 de octubre, de la Iberia, 15 ganado por Yasmany, frente al borrego, pasen bien, felicidades, un gusto, chao.